Hoy 21 de diciembre, en víspera de Navidad, estamos esperando que todavía nos entreguen el cuerpo. Seis meses que, bueno, el expediente sigue en control de garantía, no nos notificaron absolutamente nada y bueno, ya a días de concluir el año se ha hecho eterno, la verdad que se ha hecho eterno porque no hemos podido despedir a mi esposo como se merecía, enterrándolo, cremando, pero nosotros haber tomado una decisión sobre el resto que nunca apareció, que nunca apareció hasta el día de hoy. Lo que más duele es eso, saber qué pasó con el cuerpo de su marido. Y sí, porque la justicia tampoco se expidió en el caso todavía. La policía, la parte penal, bueno, ya lo dije, los abogados del Paster decían que no había delito y pedían el archivo de la causa. Nosotros pedimos, yo como jerellante y el abogado del doctor Bruno Jerez, pedimos que no se archive la causa, pasó a control de garantía y bueno, ahí todavía está, ahí sigue. Y ahora con la feria judicial, ¿ya la causa o alguna respuesta quedará para el próximo año? Sí, hasta febrero mínimo, hasta febrero mínimo, mínimo. No, 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 no sé qué decir, pero en enero la justicia, todo el mundo sabe que trabajan guardias mínimas y bueno, y en febrero calculamos que podemos llegar a tener algún avance si la justicia toma resolución del caso, si no será febrero, marzo, abril, mayo, junio, no sé, pero en el 2022 esperemos tener alguna respuesta de las personas que están encargadas de resolver esta situación en la justicia. Pasaron seis meses del lamentable hecho y solamente por parte del sanatorio recibieron cartas de documentos, ¿nunca alguien se comunicó con ustedes para hablar del hecho? Cartas de documentos, idas y venidas, yo fui clara en la primera carta de documentos, la doctora Silvia Jalil de Salgado dice que se nos había entregado el cuerpo, cosa que yo le contesté con otra carta y después dice que no, que fue un error, que sí, que por desconocimiento, que sí, yo, pero fue lo único, que las únicas cartas que fueron y vinieron. Después todo pasó por la justicia, pero el cuerpo de mi esposo Moya Manuel Antonio, hasta el día de hoy a nosotros no, no se nos ha entregado. Que eso quede bien claro, no se nos ha entregado. Hay mucha gente que piensa que nosotros ya hemos arreglado o que nos han dicho, desgraciadamente el mes anterior cayó un domingo, no podíamos hacer un 21, una marcha, porque no hay absolutamente nadie, pero queremos que la sociedad catamarqueña y del resto del país sepa que hasta hoy, 21 de diciembre, desde el 21 de junio, que estamos esperando que se nos entregue el cuerpo de mi esposo.